El banquero central mexicano tiene menos probabilidades que su contrincante, escuchen. Ahora lo vemos hablando muy serio y con propiedad sobre temas de economía en CNN, muy lejos a la imagen que recordamos de los 80 cuando integraba el grupo Menudo. El ex cantante Zavier Serbia es ahora economista y presentador del programa Dinero de CNN, ofina sobre la crisis mundial, la caída de la bolsa y de complejos temas de economía, dejando atrás el look de rubio risueño que causaba sensación en cada presentación cuando era adolescente. Tarde o temprano esta economía formal va a ir creciéndose, se va a ir formalizando. Zavier se ha tomado tan en serio su nueva carrera que hasta publicó el libro de economía La riqueza en cuatro pisos. Él es hoy la voz autorizada en temas financieros y además de ser consultado en diferentes programas de televisión, da conferencias en universidades. Su página web tiene más de 11 millones de suscriptores que lo siguen por todo el mundo. Un cambio radical en su vida que lo ha hecho dejar atrás la música y toda la etapa de artista que hasta lo hizo incursionar en la salsa en los 90. A la gente se le hace muy difícil meterse en el sistema porque es una burocracia. Un cambio radical en su vida que lo hizo pasar de famoso bailarín y cantante a respetado economista. Algo parecido le pasó a Tino de Parchís, el otrora Ficha Roja de los 80. Otra estrella infantil de los 80 que también vive una vida muy distinta a cuando era el más querido del recordado grupo Parchís. Muchos recordarán esta canción y esta sonrisa y es que Tino fue en su momento uno de los favoritos del grupo y aunque años más tarde dejó la agrupación para ser solista, la vida lo ha convertido hoy en Constantino Fernández, el alto ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones española Airtel. Además, es comentarista deportivo en una radio, lo que de alguna manera lo mantiene cerca de su público. Actualmente estoy colaborando en un programa de radio en Barcelona, retransmitiendo los partidos del Real Madrid. Tino tiene 44 años y está contento con esta vida fuera de los escenarios y de Parchís, sobre todo después que perdiera el brazo izquierdo a consecuencia de un accidente automovilístico en 1998. Algo que no a Milana al recordado cantante, sino que parece impulsarlo a seguir adelante, aunque siempre con el grato recuerdo de Parchís y de cantantes con caras de muñecos. Ahora veamos qué fue de la vida del inolvidable muñeco, Algo. ¿Cómo no recordar al pequeño extraterrestre llegado de Melbach, el famoso personaje de la televisión de los 80 que rápidamente se ganó el cariño de millones de seguidores que durante ocho años se divirtieron con sus ocurrencias? Algo cumplió su ciclo en 1990 y quedó en el recuerdo, pero la persona que le daba vida sigue actuando hasta hoy. Hoy hablamos del artista de circo húngaro, Mijali Mesarus, que mide solo 83 centímetros y que grababa las escenas en estricto privado, pues por muchos años la identidad del actor fue un secreto que no se podía revelar para no arriesgar la magia del personaje. Sí, es justamente lo que yo pedí. Después de Alf, Mijali Mesarus volvió a trabajar en el circo presentándose como el hombre más pequeño del mundo y también hizo comerciales. Un personaje casi desconocido que continúa actuando a sus 71 años y del que se dice era muy amigo de Michael Jackson, así como lo fue el recordado niño de la serie Webster. Muy famoso en los 80, el actor estadounidense Emmanuel Lewis de un metro treinta centímetros de estatura interpretó al recordado Webster, el niño huérfano que llega a casa de padres adoptivos para ponerlos de cabeza con sus ocurrencias. El actor fue el consentido del rey del pop por años y viajaron juntos en varias ocasiones, por lo que fue uno de los más sentidos cuando Michael falleció. ¡Hola a todos! ¡Webster! Hoy Emmanuel Lewis, o Webster, actúa en series de televisión, participa en realities y de vez en cuando lo invitan a shows de televisión para recordar tiempos de antaño. Emmanuel Lewis ya no goza de la popularidad que tenía, él insiste en vivir de la actuación a sus 40 años. ¿Por qué no vivimos todos juntos? Y es que cuando se ha gozado del glamour que dan las pantallas, es muy difícil resignarse a dejarlas. Por lo menos así parece pensar también Macaulay Culkin, el recordado Kevin de Mi Pobre Angelito. Macaulay Culkin fue el niño más popular del mundo en los 90, pero al igual que los anteriores, hoy casi no consigue contratos y apenas se le ven algunas series de televisión. Macaulay está divorciado y tiene 30 años, aunque ha declarado seguir intentando buscar otra vez el lugar que un día tuvo en Hollywood. La vida los hizo conocer el éxito, la fortuna y la fama a muy temprana edad. Hoy sus vidas han tomado diferentes rumbos y al parecer van a tener que trabajar mucho si quieren recuperar el lugar privilegiado que tenían antes.